La incorporación de taxis en las diferentes aplicaciones es una competencia para los taxis tradicionales. ¿Qué refiere usted? ¿Un taxi tradicional o un servicio de taxi mediante una aplicación? La respuesta la tiene el usuario. Lo cierto es que estamos en constantes cambios y acceso a las tecnologías y como tal hay nuevas modalidades de servicios y productos. Los conductores de taxis tradicionales aseguran que hay una competencia desleal. Es un poco más, dicen que es más seguro, pero es una competencia para nosotros también los que somos taxis libres. Y eso puedo opinar. Sobre las tarifas ellos tienen y ustedes tienen que ver, ¿qué opinan sobre eso? Es una competencia, dicen que ellos cobran más barato y no sé, no lo uso, pero veo que es una competencia para los que tenemos el transporte libre y dicen que eso ha hecho que bajen las tarifas. Bueno, para nosotros es una manera desleal, ¿no? Porque sabemos que tenemos familias y competir con ellos para nosotros se nos hace un poco difícil, ¿no? Y la verdad que las autoridades deberían regularizar todo el tema del transporte aquí en Santa Cruz. Ah, pasa que Indra y como se puede decir, varias aplicaciones que aparecieron, sí, la verdad, mucha competencia. Ahora está difícil la situación. ¿Conforme a las tarifas vemos que las plataformas son menos? Demasiado, mucho. Sin embargo, el poder de decisión debe estar por parte del consumidor, quien toma su mejor elección como base en cuatro variables, precio, calidad de servicio, rapidez en la atención y seguridad. Prácticamente lo regalan pues el trabajo, ¿no? Entonces una carrera que por lo general nosotros cobramos del primer anillo, cuarto anillo entre 12 y 15 pesos, las aplicaciones lo llevan hasta por 10 pesos, entonces es trabajar deslealmente. Sin duda, el avance de la tecnología se direcciona al flujo de información en la era digital, donde los bienes y servicios tenderán a realizarse mediante aplicaciones, interconexión virtual, mediante aparatos telefónicos, inclusive como medios de pago.